Anímate a obtener una educación para que puedas lograr cualquier objetivo. Quédate en la escuela por un futuro brillante. Quédate en la escuela para que puedas ir a la universidad. Quédate en la escuela para que puedas tener una gran carrera. Quédate en la escuela para que puedas tener un mejor estilo de vida. Anímate a obtener una educación para que puedas lograr cualquier objetivo. ¡Gadúate!